Y las cosas que nosotros hemos hecho como provincia aquí, pudimos hacer porque está él, por el empuje de él, porque él daba las ideas de las cosas que se necesitan, y esto es bueno, cuando uno tiene intendente, tiene la capacidad de la contracción al trabajo como Gustavo Granda, y además, si imaginas, si podemos hacer tantas cosas juntos estos cuatro años por Colonia Carolla, ¿cuánto más podemos hacer los otros cuatro años? Porque Iberia me dañe contando toda la idea que tiene, así que vamos a andar muy bien. ¿Se siente que está en Esquiaresi? Digo, en Jesús María se pelea por usted, ahora andan en Esquia. No, no, yo soy simplemente Esquiaresi, soy Santenada, soy un coro de más, que tiene la alegría de haber sido gobernador más voto alito del Coro, pero que quiero seguir trabajando para que progrese el Coro y que progrese federalmente, porque lo importante es que el progreso llegue a todos los rincos en la Francia, que no se consigue en su ciudad. Sí, allá se viene más, allá se viene positivo. Yo creo que sí que el pueblo de Córdoba dijo que fueran positivos estos cuatro años, como creo que el pueblo de Colonia Carolla entiende que es positivo el balance de su lugar. Y además, yo digo que vamos a terminar este año mediante la autoría en Giro Carme, que tiene una necesidad falta todavía. Ahí estamos esperando, hay un mes en la estrangula después del cruce del ferrocarril, casi la de Jorge Selma que para Ferrar, que es la empresa distribuida de energía mayorista que depende de la Nación nos coja una torre de alta y nos coja algo de potencia para poder terminar, lo vamos a terminar y después verán y mostrar el acentamiento del botón de Narco, el polojo, el cruce que hay acá sobre Ruta 9 que es una necesidad hacer un sobre el Ea bajo nivel, que lo vamos a hacer los próximos años y también después la entrada a Jesús María, porque Colonia Los Caroles y Jesús María son dos ciudades que son prácticamente muy vinculadas muy intrincantes y hemos pedido los créditos adecuados al Banco Interamericano de Desarrollo y yo creo que mediante así como pudimos hacer la autovía en estos cuatro años y terminarla, vamos a hacer esa otra obra también Es una crisis, porque no tenemos organizaciones aquí en la zona procesando estudiando alimentos herramientas de trabajo ¿Cómo golpea en Córdoba la crisis? Golpea bastante Golpea bastante Igual A Córdoba es una parte de Argentina y por lo tanto la crisis golpea Argentina la golpea Córdoba Imagínense A ver, cerramos el mes de junio desde el año 2002 desde el año 2002 en la gran crisis en el año 2002 que la recaudación no caía tanto en relación a la inflación se está golpeando la finanza provincial y seguramente también las finanzas municipales esta es la realidad de la crisis para que tengan una idea en un año en un año la provincia ha recaudado 18 mil pesos menos que lo que fue la inflación digamos menos que la inflación o sea si la inflación fue 100 la provincia recaudó 82 y esto es el equivalente a haber perdido prácticamente un mes recaudación por eso estamos haciendo un gran esfuerzo como ha estado la provincia para no parar las obras para que sigan avanzando los programas sociales hay donde los cordobeses lo precisan y también ha sido un gran esfuerzo para poder cumplir con nuestros trabajadores públicos los acuerdos privados pero para que tengamos que ver la magnitud de la crisis nosotros el año pasado en el Paico teníamos 189 mil al año tenemos 250 mil y esto es porque se entiende la crisis a menos el número de pobres por eso hay que estar atentos a la crisis llegar aquí donde hace falta y ser solidarios para que podamos superar esta crisis y espero que ya tenemos la gente no la puede estar atrás ¿y qué quiere decir si no darles más que un candidato presidente está esperando un gesto de este tipo y no va a haber algo de eso va a haber algún tipo de gesto hacia el momento pero a mi me acuerdo la decisión que ha tomado es de ir con boleta corta sin apoyar ningún candidato presidente el perónimo de Córdoba no apoya ningún candidato presidente y lo importante no es lo que diga ni el gobernador ni otro dirigente lo importante es que Córdoba necesita diputados nacionales que defiendan a la provincia nadie va a tener mayoría en el Congreso entonces toda nuestra energía está puesta a defender la lista que hacemos por Córdoba porque ¿qué es la garantía de nuestros diputados? nuestros diputados defienden a Córdoba le cuidan a Córdoba otros diputados en un momento donde la grieta sigue profundizándose han tenido disciplina partidaria nosotros pensamos que vayan a los diputados no a votar por disciplina por lo que le mandaron de Buenos Aires o su partido nacional sino que vayan a votar por Córdoba por eso el perónimo de Córdoba no tiene candidato presidente cree que lo fundamental es poner diputados que defiendan Córdoba y por eso trabajamos por nuestra lista de diputados nacionales que tienen bueno hasta ahí la palabra del gobernador Juárez Chiaretti ustedes lo han escuchado ha dado vuelta como una media a Colonia Cáceres fue la frase con la que yo creo que eso inició inició la charla con diciendo Brandán ha dado vuelta la charla la charla con la charla con la charla con la charla Gracias por ver el video.